¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. La Secretaría de Salud Federal informó esta mañana que analiza tres posibles casos de coronavirus en el municipio de Tepatitán, Jalisco. Se trata de un hombre de 42 años de edad, una niña de dos años y una mujer de 37. Cabe mencionar que el hombre en observación viajó a Wuhan, China, ciudad en la que se originó el brote y presentó manifestaciones a partir del 13 de enero. En cambio, las mujeres han convivido con el masculino, por lo que de resultar infectadas se les catalogaría como contacto sintomático. En otra información, en unos minutos, dará inicio la audiencia intermedia de Joao Malek, en la cual se espera que los abogados de la familia de María Fernanda, la joven que falleció a causa del percance protagonizado por el futbolista, presenten nuevos dictámenes que buscan reafirmar y fortalecer los agravantes del homicidio culposo cometido por Joao Malek, para que le sea dictada una pena histórica. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el jugador podría pasar de 3 a 10 años de prisión. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.